¡Muchas gracias! Hay un lugar aquí en mi corazón Es el recuerdo de mi tierra Allí donde la montaña protege al valle con pasión El agua clara fluye por su lateral Y en ti el milagro existe de verdad Cuando el sol convierte el agua en vino Y sus buenas gentes nos besan de brindar Juntos al calor del hogar Y a la noche cer levanta sus copas Mirando al cielo nada más Implorando a Dios que cuide sus campos Porque de ellos su sangre saldrá Ven a mi tierra a descubrir El lugar donde las vi No querrás marchar de allí jamás Y si tú tienes que partir Por lo lejos que hayas de ir Viajará contigo el nombre de mi tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!